Soñar con un pavor real. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir este sueño? Veámoslo, querido amante de lo onírico. Sigue este canal y no olvides entrar en www.oniricos.com. Soñar con un pavor real tiene varios significados de sueño diferentes. Como un pájaro majestuoso, el símbolo del pavor real en un sueño a menudo representa el orgullo y el ego. Los pavos reales también pueden ser un espíritu animal guía o un animal de poder para ayudarte a superar un desafío actual en tu vida diaria. Si sientes que te conectas con los pavos reales o te sientes naturalmente atraído por un pavor real debido a su belleza, puede ser útil entender la sabiduría de un pavor real en tu vida diaria. Aquí están algunos sueños más comunes con un pavor real. Si ves un pavor real pavoneándose, puede ser un mensaje de su subconsciente de que necesita ser un poco más humilde al despertar. Si escuchas un pavor real graznando, esto indica típicamente que estás tratando de impresionar a otras personas. Si ves un pavor real abanicando sus plumas, esto indica que se le presentará una nueva y excitante oportunidad. No hay duda de que si hubieras estado en esta tierra el tiempo suficiente, habrías escuchado la expresión orgulloso como un pavor real, utilizada al menos una vez. Y la expresión se transmite perfectamente también porque no hay nada que exprese más orgullo que un pavor real con las plumas de su cola completamente desplegadas y en exhibición para que todo el mundo las vea. Esta exquisita criatura está entre las aves más majestuosas del planeta, y es por eso que a menudo se la asocia con deidades y realeza. El aplomo, la gracia y el movimiento suave del pájaro también corresponden a una naturaleza o actitud regia, como se expresa a través de los movimientos corporales. Así que, cuando esta fantástica criatura entra en el reino de los sueños, que le transmite personalmente. Bueno, si consideras el pavor real un aspecto de ti mismo, entonces es hora de pavonearte. Soñar con un pavor real es un símbolo de orgullo, confianza, seguridad en sí mismo, dignidad y serenidad. Tu sueño es decirte que estés orgulloso de ti mismo, que muestres tus cosas, que tengas confianza y que te mantengas tranquilo cuando lo hagas. Muestra tus verdaderos colores de manera positiva, pero mantén un poco de humildad también. El objetivo es ser visto y reconocido, no arrogante. Considera las plumas de la cola del pavor real como si fueran ojos, piensa en esto como, tienes tantos ojos mirándote ahora mismo. Esto hace que sea muy importante que mantengas las apariencias en cada situación de tu vida despierto. La naturaleza colorida del pavor real es muy sugerente de la creatividad, así que cuando el pavor real te visite en tus sueños, no te sorprendas cuando, durante las horas de vigilia, te sientas mucho más imaginativo y creativo. Ahora es el momento de verterse en algo creativo, ya sea arte, música, álbumes de recortes, costura, diario, dibujo, o lo que sea que hagas que te permita ponerte en contacto con tu yo creativo. La presencia del pavor real en el reino de los sueños se toma a menudo como un gran presagio, y el mensaje del sueño sugiere que pronto tendrás gran suerte. La abundancia, la alegría y la felicidad se prometen cuando el pavor real nos visita en los sueños, es decir, siempre y cuando el sueño no tenga un trasfondo negativo. Si sueñas con un pavor real herido, o le temes al pájaro, estos sueños tienen un aire negativo y sugieren que puedes tener problemas con el éxito, o puedes temer abrazar todo lo que puedas ser, este sueño trata de evitar que corras en vacío, vayas en círculos, o autosabotees tu propio éxito. El pavor real está asociado con la primavera, así que puede estar apuntando a eventos que se avecinan en la estación de primavera. El pájaro también trata sobre la regeneración, la abundancia, y el rebrote y la renovación. Este sueño puede ser un presagio de las cosas buenas que vendrán, o puede indicar el regreso de algo perdido.